vamos a hablar de tecachi cuánto tendrá tecachi en prendas tecachi uno de los raperos que le gusta presentar todas sus prendas y el crecimiento demostrando todo lo que era podido alcanzar cuando viene desde cero aquí vamos a hablar de esto de todas las prendas de tecachi este reloj que pertenece a tecachi de la marca richard mille valorado en más de 80 mil dólares pero no sólo esto sino que este collar giratorio señores está valorado en más de 150 mil dólares que tiene su hombre y tiene el 69 pero este no se compara con este collar que tienes el logo buscando animo este es un collar que el mismo tecachi acaba de reconocer de que esto le costó más de 750 mil dólares señores si así como lo oye más de 750 mil dólares este collar buscando animo esto le gusta a tecachi y tú quien tú piensa que el rapero puede superar a tecachi a nivel de prendas que el rapero puede superar a tecachi a nivel de prendas